Hemos estado, mi queridísimo Tato, en África, en Europa, en Panamá, sí señor, y ahora regresamos a un lugar que tiene muchos puntos geográficos y quizá uno solo, la poesía, la imaginación, la música, las palabras, y pues creo que lo he dicho tantas veces que quizá el poeta colombiano que más me gusta actual es Juan Felipe Robledo, tema de la semana. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo en más de una ocasión, y nos acompaña hoy, además Tato también lo acompañó desde el fondo, si no estoy mal. No, mejor, pues él estuvo en una tarde, él me acompañó, yo lo acompañé. ¿Usted lo acompañó? Sí, sí, sí. Usted lo acompañó, estaba obviamente desde el fondo, y aquí está Juan Felipe en el estudio de Radio Línca, presentando, dibujando un mapa de la noche, veíamos la revista Arcadia, un artículo, por cierto, pues muy bueno, realizado por Miguel Silva, alrededor obviamente de la poesía de Juan Felipe Robledo. Poeta, buen día. Álvaro, buenos días. Vamos a acercar aquí, un poquito, sí. Ah, no, no, toque a ti, sí, aquí, yo voy, yo voy, aquí. Eso, así está. No, 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 pero... Ah, el micrófono... Sí, sí, no hay que yo se lo acerco. Mucho más fácil así. Ahí está, el pofe sale, da una vuelta, llega. Y regresado. Mucho mejor, poeta, ¿cómo le ha ido? Bien, muchas gracias, Álvaro. ¿Cómo va la vida? Muy bien, muy bien, muy contento con mi libro nuevo, una edición muy linda que publicó la editorial IJITUR en España, en Tarragona, y bueno, esta semana leyendo poemas en el Festival de Poesía de Bogotá, muy contento con mi libro. Debo preguntarle obviamente por este nuevo libro, veo que es una, digamos que tiene poemas nuevos, tiene también alguna, de alguna forma u otra, una recopilación de algunos de los trabajos que ya ha realizado. ¿Cómo fue el proceso precisamente de curaduría, realización de dibujando un mapa a la noche? Los editores de IJITUR, del libro en España, Rosa Lentini, poeta, y Ricardo Cano Gaviria, novelista y ensayista, me pidieron todo lo que yo había publicado, es decir, tanto los materiales de libros completos, como de selecciones, como material inédito, y ellos, ellos dos, Rosa Lentini y Ricardo Cano Gaviria hicieron la selección. Ellos decidieron que publicaban y querían empezar con un libro antológico, porque es mi primer libro en España, era como una introducción, pues, al mercado editorial español, de un poeta joven colombiano, ese no es un proceso fácil, pero querían apostarle con una selección y lo especial de este libro es que, digamos, lo que está publicado de los dos libros iniciales, de De Mañana y de La Música de las Horas, es poco. En realidad, lo publicado es una parte mínima del libro y la parte más extensa está dedicada a poemas que no habían sido publicados antes. Entonces, es un libro que trae cosas nuevas, que inaugura cosas. Tengo que preguntarle algo también importante para la audiencia. En este momento, Juan Felipe, tenemos una audiencia amplia, de muchas generaciones, desde, digamos, la audiencia que usted conoció en 99.1, que ha conocido la primera fase de Radiónica, un público universitario fuerte, pero también tenemos al público que ya transita la vida después de la universidad, que tiene la profesión, hay gente pensionada, escuchando Radiónica, pero también hay niños de 14, 15 años que han llegado a este medio de comunicación. Y yo sí quisiera preguntarle a un poeta, ¿por qué es importante la poesía en este siglo XXI? Digamos que, obviamente, sabemos el significado de la poesía siempre para el género humano, pero en este siglo XXI, de tanta información, de tanta exposición de medios, donde uno es hasta el mismo medio, ¿por qué es tan importante apostarle a la poesía y escuchar, crearla y sentirla? Yo creo que la poesía tiene una cosa decisiva. La poesía habla de lo fundamental, de lo que comunica las grandes relaciones entre las cosas. La poesía no tiene la visión de un mundo fracturado, separado, analítico, como es la visión del mundo contemporáneo, sino que la gran visión de la poesía es que hay relaciones entre todas las cosas. Las estrellas y los insectos, las mareas y el amor, todo está relacionado, ¿verdad? Y en esa gran visión de relación, de analogía entre todas las cosas, la poesía está siempre diciendo, miren, es posible descubrir vínculos secretos, vasos comunicantes, relaciones decisivas, una manera fundamental de ser en el mundo que nos dice, yo no estoy solo, estoy cerca a los demás y estoy cerca a todo. Y esa visión de relación de las cosas es fundamental en un mundo que está por un lado tan fracturado y por otra parte la visión de la poesía es la idea de que el lenguaje es un fin en sí mismo, que el lenguaje celebra al mundo. El lenguaje tiene un sentido de pura alabanza, no es una mercancía, no es una moneda de cambio, sino que el lenguaje en sí mismo tiene un sentido de celebración, de exaltación de la realidad o de visión crítica de la realidad, pero siempre en un sentido de llegar al corazón de las cosas y celebrar con las palabras el mundo en el que estamos. Darles una luz especial a las cosas y una mirada distinta, inédita. Esa de alguna manera es la tarea del poeta, descubrir esa luz inédita, esa mirada distinta desde la cual se observan las cosas de todos los días.